y es por qué a Álvaro Uribe lo ponen preso, no lo dejan continuar con el proceso en libertad y que haya un fallo en justicia, y por qué hay de pronto más garantías para una persona como Jesús Antuynch que incluso se pudo escapar. Lucho. Yo realmente creo que el esquema que ha planteado Juan Fico, yo no lo comparto en términos de que por qué ese delincuente lo van a Exxonera y al otro sí. No, yo estoy de acuerdo con ustedes, no he podido entender por qué dejaron en libertad a Santris, yo no lo comparto, me parece que nos dio un golpe a todos los colombianos y en particular el golpe más complicado es para los que defendemos el proceso de paz, pero yo realmente creo que uno no puede estar diciendo por qué a este sí, por qué a este no. Yo lo que veo es que la sala de instrucción tiene suficientes folios, suficientes audios, suficientes pruebas, lo que pasa es que todos no podemos intervenir sobre lo que llamamos la reserva del sumario. Yo quisiera, si hay juicio, es donde vamos a saber hasta dónde la Corte Suprema y su sala de instrucción tenía validez, tenía razón o no tiene nada, o no tiene razón. Comparar una Corte y decir, es que ese es peor que yo, eso no me parece bien para la democracia y para la verdad. Federico, ¿le quiere decir algo? Pero ahí hay un tema, ahí hay un tema en ese sentido y es lo primero, yo creo que aquí hay una claridad y es respeto por la justicia. Y claro que es posible también comparar, porque la justicia debe ser para todos. Y claro que los casos son diferentes, lo que no se entiende es por qué para unos sí, para otros no lucho. Y en ese sentido es con lo que yo he expresado. Y creo que es una opinión válida de cualquier ciudadano, porque ahí siento que es muy complejo porque dicen, entonces, una cosa del respeto, pero no significa que uno como ciudadano no pueda opinar frente a lo que ocurre alrededor de la justicia y frente a lo que ocurre también en el país. Yo respeto tus posiciones, pero yo lo que estoy diciendo es, cuando hay un proceso en el cual nadie está diciendo aquí que no se investigue, es más, siempre lo hemos dicho, nadie está por encima de la justicia ni de la ley, inclusive los expresidentes, los presidentes, todos los que hemos hecho parte del servicio público. Hay un tema fundamental, es, hay dos momentos en el proceso. Mi posición no es que por qué lo están investigando, no, claro que lo tienen que investigar y si encuentran méritos, pues tienen que avanzar en la investigación que sea necesaria, acaban de surtir una fase. Lo que yo estoy disponiendo es por qué no se podía el presidente Álvaro Uribe defender y asumir su defensa en libertad. Es que lo que se determina es, se da la medida privativa cuando existe riesgo o vulnerabilidad para el proceso, para interferir con la justicia o que la persona se va a jugar, pero una persona que ha comparecido, como Álvaro Uribe, a todos los llamados que ha hecho la justicia, pues la justificación entonces la tiene que dar la Corte de por qué tomó esa medida. Yo creo que sí es importante darle esas claridades al país. Mi concepto, el expresidente Álvaro Uribe pudo haber seguido su fase de juzgamiento y lo dijo la Corte en libertad, porque esto también tiene unas consecuencias importantes para el país. Yo creo que hoy la polarización está peor que lo que estaba hace dos días. Aquí lo que hay que buscar es alternativas, claro que aplicando la justicia, pero buscando cómo definitivamente el país también se logra unir. A mí lo que me preocupa es las consecuencias en términos sociales, en términos políticos, todo lo que viene para el país justo en el peor momento también que está viviendo. Pero claro que tiene que haber justicia. Mi posición es sobre el por qué no se puede defender de libertad.